Ender Philly D Vámonos recio pa Vámonos recio pa Estaba la botella Iba las more spent while Vámonos recio pa Vámonos recio pa Vámonos recio, que el flow que me cargo no tiene precio No te pongas necio, que para los contras no hay más que desprecio Ando con las hoes, tu estilo de vida a mi lado es slow Y hay pilo shows, no hay más que decir, everybody knows Soy el de Tijuana, representando la Baja Cali De tipo hasta Mexicali, dando cruce en el rally Ando firme con los telas, solo cantando velas Eres pendejo, me celas, porque me quieren ellas Solo les canto bonito al oído, dicen que soy cabrón y divertido Solas me dan lo que esconde el vestido, no batallo para ser complacido Así vivo la vida de chida, yo le doy al cuerpo lo que pida Party, sexo y bebida, y ninguna mujer se me estrela Me pongo ambiente con chute de tequila, viernes a domingo siempre ando bien pilas Se ponen románticas como Camila, si quieren leche les doy mamila Doble U corona, saca las coronas, andamos sumando rolas mamalona Repado en Ramona, somos rasculonas, hijos Badalupe, conexión cabrona No me preocupa nada de tu puto style Cuando ando por las calles todo es especial La vida que yo vivo al Chile esta bien nice Con mis perras y mi toque para andar bien kai No me preocupa nada de tu puto style Cuando ando por las calles todo es especial La vida que yo vivo al Chile esta bien nice Con mis perras y mi toque para andar bien kai Check it out Jaina se me pone guayna, viene pura vaina Tengo perras tapo china Que quieren prestarme la vaina Que quieren prestar la vallaina Ojos colorados pero traigo Gucci Mucha cush cush y muchas pussies Bitches and cream, traigo el horario de noche porque soy Jinping Baby like a king Ya, ya Miran al rapero Desayuno a la cama primero Andamos en uno mi viaje es basado en el humo Solo en mi mente putas y dinero Solo en mi mente putas y dinero Puente de perro para que toques un poquito el cielo Fuck you bitch Saben ya quien es el bueno A mi no me dejan mis putas porque yo las lleno Viaje de primera clase Como bucanas puras morras de 18 Y bien lavado el pinche pase Dejeros ganajes desde Monterrey a Lake Town Guachan como la vive el malandro mas fresh Con una plica bien ley Mamitas como playmates Una lima de tirantes para la puto en el Maze No me preocupa nada de tu puto style Cuando ando por las calles todo es especial La vida que yo vivo en Chile esta bien nice Con mis perras y mi compie para andar bien high No me preocupa nada de tu puto style Cuando ando por las calles todo es especial La vida que yo vivo en Chile esta bien nice Con mis perras y mi compie para andar bien high El delfilidito Mamonos Resopa Cuscar Esta mala botella y Vamonos Resopa Vamonos Resopa Se huele al sistema y Mamonos Resopa F desafias morritas y Vamonos Resopa Vamonos Resopa Vamonos Resip Nas